El Iguldín y Kaspar Joplin paseando por las calles de Nueva York, GTRES. Hay una nueva noticia que celebrar y es nada más y nada menos que la boda entre El Iguldín, 31 años, y Kaspar Joplin, 25. La pareja ha anunciado su compromiso a través de un comunicado en uno de los medios de comunicación más relevantes en Estados Unidos, The Times, Mr. C. W. F. Joplin y Miss E. J. Gouldín. Se anuncia el compromiso entre Kaspar, hijo de Dejon, Nicolás Joplin de Yorkshire y la señora Heine Ward de Aldam de Yorkshire, y Elena, hija del señor Arthur Gouldín de Hertfordshire y la señora Tracy Sumner de West Midlands. Tras 18 meses de noviazgo, la cantante de éxitos como Love Me Like You Do y el vendedor de arte han decidido dar un paso más en su relación y prometerse y aunque se desconoce el momento exacto de la proposición, la pareja no ha querido tardar en anunciar esta grata noticia a todo el mundo. Lo cierto es que hace apenas unas semanas que Ellie se instaló completamente en Nueva York para vivir junto a su novio pero la buena relación de la pareja y la complicidad que demuestran cada vez que se dejan ver juntos son motivos de sobra para que hayan tomado esta pronta decisión. Y. Estupidios, chatinagging to the early hours of the morning about art, music, the world, and the future. I love you Elena. And thank you to all of you that have sent such loving messages to day. Hoy una publicación compartida de Casparioplin, arroba Casparioplin, el 7 de agosto, 2018 a las 9 y 38 pdt. Anteanoche él publicó una fotografía que contiene una preciosa declaración de amor hacia Ellie y en la que se pueden leer frases tan románticas como, «Puedo pasar el resto de mi vida con esta extraordinaria, bella y hermosa persona. Nadie me ha hecho nunca sentir más lleno de vida, conocimiento, felicidad o amor». Ellie conoció a su prometido Casparioplin hace año y medio mediante una amiga que tenían en común, «la princesa Eugenia de York», que también está prometida y celebrará su enlace con Jack Brooksbank el 12 de octubre. Desde entonces la pareja no ha frenado sus sentimientos en público y han mostrado en varias entrevistas que esta relación es diferente a todas las anteriores que han tenido por separado. Ellie fue novia de varios famosos como el DJ S. Carly Lex 30, o el bajista del grupo británico MCFL y Griega, Dotsie Pointer 30, pero hace poco confesó a The Guardian que su relación con Caspar era la primera con la que está aprendiendo y con la que se siente completamente nutrida. No he estado de gira el año pasado, así que creo que esta es la primera vez que me doy cuenta de lo que es estar en una relación y aprender a estar con alguien. También ayuda cuando encuentras a alguien que es muy especial y entiende tu trabajo. Más información, Paula Echevarría comparte por primera vez un beso con Miguel Torres. Más información, Paula Echevarría, Dotsie Pointer 30,